Aquella famosa crisis del siglo XXI acabó con todas las existencias del bien más preciado, el papel higiénico, y aquí la dramática historia de una de las numerosísimas familias que se embarcaron en la infangosa búsqueda del papel preciado. Bueno, ya hemos llegado, a ver lo que empezamos a buscar en todos los rincones de la casa. Hay que encontrar el papel. Abre, cierra, busca, revuelve, en el sótano. Venga, el director del papel higiénico, el detector. Todas las habitaciones también, el ropero. Cuenta la leyenda que todo el papel higiénico fue acumulado por el gran Pedro Román, porque llevaba años acumulando gases que ya pronto se disponían a explotar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!